A través de este podcast, que es súper especial para mí, es uno de los proyectos más íntimos y más reveladores en los cuales yo participo, tú y yo básicamente nos desnudamos emocionalmente y contamos muchas cosas que suceden con nuestra relación. ¿Ya tú sabes con qué yo voy a empezar? No, no tengo idea. Nosotros llevamos, hay una pelea, una discusión boba que nosotros tenemos, hace tiempito ya, y la discusión boba se basa en que yo pienso que yo soy un mejor novio que tu novia, porque yo digo que sí más al entretenimiento que tú ofreces que tú decir sí al entretenimiento que yo ofrezco. Me explico. Ok. Cuando tú dices, ay, quiero ver tal y tal película en Netflix, yo 65% de las veces me tiro de pecho y digo, dale, vamos a verlo. Cuando yo digo, ay, mira, quiero ver esta película en Netflix, tú como 80% de las veces dices, ay, no, y me picheas. Con eso dicho. Bueno, tú dices que sí, pero no quiere decir que vas a ver la película conmigo completa. O sea, a veces tú ves 20 minutos y tú dices, me voy a quitar, y es como que, ok, ya. Ok. ¿Sabes qué? Como el novio respetuoso que soy. Y eso pasa como 40% de las veces, no. So, sigo ganando. Sí. Sigo ganando. Pero pasa. Miren lo que pasó el otro día. Ok. Digo, el otro día no. Sí, el otro día, antes de ayer. Yo digo, ay, vamos a ver Invisible Man en Netflix. Ajá. Y después, porque esta pelea, yo digo como, tú sabías como esto. Tú llevabas pelea diciendo que querías ver. Así que nunca me complace, whatever. Ajá. Y tú dices, ¿sabes qué? Vamos a verla. Y yo estoy bien contento porque de las cosas favoritas mías en el mundo es ver mierda en televisión contigo. Estar a lo tuyo. Entonces, yo estaba bien satisfecho. Entonces, yo estoy sentado así viendo Invisible Man y aquí voy a arrojar luz sobre la basura de ser humano que yo soy. Aquí van a ver cuán mierda yo soy. Yo estoy satisfecho porque tú estás sentado al lado mío viendo Invisible Man. De momento, me pongo a mirar la cara que tú tienes mirando la película y no estoy satisfecho con la cara que tienes. Estoy como que ella no me está disfrutando. Es como que, ay, yo soy un loco. Yo estoy en conas como que no estoy contento. Es que siento que pues la película, ok, sí, no estaba mala, pero ya yo me imaginaba todo lo que iba a pasar porque no era, si veía Hollow Man, que es una película. ¿Se parece? ¿Es lo mismo? Quizás es un remake. Siento, no, no es un remake, pero como que me esperaba un montón de cosas ya. Ok. A mí me, by the way, no estoy promoviendo, no estoy incitando a la gente que la vayan a ver, pero me entretuvo. Una película de horror, también a ti no te gusta el horror. Siento que uno tiene que ser, o sea, característica principal de un personaje en una película de horror es que tienen que ser brutos. Pero ella no era bruta en esta película. Bueno, ah, ya sé por qué lo dice, cuéntalo, cuéntalo lo de... Pues todo es como que... Lo del cuarto. Ella escucha que hay algo, como es como que... Growling cerca de ella. Ticking. Y ella se queda ahí. Exacto. No sé nada. No sé. Como que en vida real, si tú escuchas algo raro, tú te mudas. Y yo creo que es que, ¿sabes qué? Tú, o lo del fregadero, lo que tú dijiste, que ella, ella, se llama, la película se llama The Invisible Man. Hay alguien invisible. Y ella está en la cocina. Claro, ella no está segura. Sale de la cocina y cuando vuelve, el fregadero está abierto. Y ella está segura que ella no lo había prendido. Y se queda mirándolo y mirándolo y como que... Ajá, va, sí. En vida real, entonces, ok, ah, mira, esto está prendido. Lo apagué. Pero en la película ella es... Carajo, ¿qué está pasando aquí? Y lo apaga bien lento. Caminar por una casa oscura. Ajá. Prende las putas luces. ¿Por qué tú te quieres meter en un cuarto todo oscuro cuando sientes que hay alguien... Ahí. Ahí, tú sabes, ella como que entra y no mira para atrás, no mira para los lados. Ella camina para el frente y está así, como que... Eso canto de puta. Métete debajo de la frisa. Sí, tiene cositas, pero en verdad está culpero. La película que sí vengo a recomendar aquí... Ajá. Es... La que acabamos de ver. Yo creo... Esta cuarentena a mí me ha ubicado en un lugar emocional bien extraño. Ajá. Porque cuando yo lloro ahora en la cuarentena, siento la bola del ojo... Llenarse. Humedecerse desde atrás. Ok. Te lo juro, es algo... Ok. Yo creo que antes de la cuarentena, la fábrica de lágrimas mía estaba en la parte frontal de los ojos. Ahora está como atrás. Y te lo juro que yo siento que se me humedecen los ojos. Y digo, ok, abrieron las compuertas. Y yo no me había dado cuenta que estabas llorando. ¿Tú sabes lo que yo pensé? ¿Qué pasó? Yo no me había dado cuenta. By the way, la película se llama Peanut Butter Falcon. Ajá. Este es de las mejores películas que yo he visto en mi vida. Tiene tanto corazón esa película. Todos los días es el primer día de tu vida. No, 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 mamá. Pero es que esta película es bien especial. Y Shia Aleboff es un tipo bien cabrón. A mí me encanta él. Ajá, tú no te... Hay una escena. Yo no puedo creer. Yo no te creo que tú simplemente a contenerme al lado. Ajá. Contenerme al lado. Y ver... Se te están aguando los ojos ahora mismo pensando en eso. Ver esta escena teniéndome al lado. Me está raro que tú no hayas dicho, Chen, te está llorando ahora mismo. No. Te lo juro que no le había dado casco a eso. Y te miro y tú te echas a reír. Pero... Maniocly. O sea, es como que... Y yo me echo a reír. Yo, ¿qué carajo está pasando? Tú sabes lo que pasa. Y de momento como que conecto la escena. Como que, ah, esto es una escena. Ay, él está llorando y no quiere que lo vea. Tú sabes lo que pasó. Te voy a decir todo lo que pasó por mi mente. Si tú has escuchado este podcast. Si tú has escuchado este podcast antes. Tú sabes que hay un issue en esta relación con mis lágrimas. Y con la vergüenza que me da llorar al frente tuyo. Y con que mi complejo que me ha generado... That's your problem. Solve it. El complejo que me ha generado llorar al frente tuyo. Y tú, en vez de apoyar mis lágrimas, tú te mofas y te burlas. No. Aportando en el machismo de esta relación. Yo me mofé cuando Marina estaba enferma. Mamá, pero es diferente. Pero sí te mofaste. Te mofaste porque tú eres... Ese es el tipo de madre de perra que tú eres. Qué amable. Pero chécate, a mí... Estoy súper tripeando. Pero tú has generado ese complejo. Yo siento que... O sea, tú eres feminista y tú eres una mujer bien poderosa. Pero siento que hay una fibra machista en ti que hace que... Ay, mire el nene se está llorando. Vamos a mofarnos del poco hombre que es porque llora. Tu reacción, cuando yo te veo que estás llorando, siempre es como que... O coges una almohada o... Y te da... Tu reacción, tu vergüenza, eso es lo que a mí me da gracia. Pero hoy... O sea, te destruye. Pero hoy... Y yo he llorado al frente de tu... O sea, tú has llorado al frente mío. Jesus fucking Christ. Pero sabe llorar. Pero sabe llorar. Yo lloro de lo que sea. Pero chequense esto. Te voy a decir la razón por la cual a mí me dio risa. Yo estoy llorando porque usualmente yo lloro y se me humedecen los ojos y la lágrima se queda en la periferia del ojo. Se sale por acá. Pero estaba... Fue una escena tan tierna y tan bonita que la lágrima... No cabía más agua porque hay un charco en el... ¿Cómo se llama esto? No sé, no lo vale así. La... En el saco de abajo del ojo. Puedes sostener agua, pero cuando se llena esa agua... Ya. Eso es una... Es called crying. ¿Cómo es que se llama la... Eso es un dam. Eso es un dam de agua. Y pues se llena de agua y empiezan a caer las lágrimas. Y no puedes palpadear porque si no sale la lágrima ahí. Entonces yo estoy llorando. Entonces me echo para el frente porque yo puedo estar recostado en el sofá atrás, pero ahí es muy obvio y me va a mangar. Y yo estoy en posición, estoy bien atento a la película, pero en realidad estoy huyéndole a la mirada de Vero. Pero la escena es tan triste y tan tierna y tan bonita. ¿Qué escena era? No sé. Pero era una escena... Yo no sé si es cuando... Cuando... En la pelea. No, no, no. No fue el final. No fue el final. No, fue antes. Fue cuando... Porque obviamente al final, ahí yo no te miré. Ah, no, no, no. Fue cuando él está pensando en el hermano. Ajá. Y de momento tiene al niño... La película se trata, es un... Es una historia de un niño... Muchacho con síndrome de Down. Muchachos. Y se escapa y se encuentra con Shia LaBeouf y ellos pues tienen una aventura. O sea, hacen una amistad bien cabrona. Tienen una aventura hija de verdad. Y hay una parte bien bonita. Entonces yo estoy llorando. Entonces yo estoy, obviamente, a esta escena... Siento que estoy como que temblando, como que... Y yo, esta cabrona sabe que yo estoy llorando. Y dice, te miro. Ah, es que tú me miraste. No hay nada pasando. Entonces yo digo, por primera vez... La hora de mirar yo. Que estoy llorando y mi mente... Esto es la vuelta que pasó en mi mente. Ella dijo... Ella acaba de tomar una decisión consciente de... Ok, gente... Todo es sobre mí. Todo en mi vida es sobre mí. Yo dije... Ella sabe que yo estoy llorando. La acabo de mirar con los ojos súper llenos de agua. Y ella está así. Yo te veo y tú estás así. Y yo, qué bonita mi novia. Que por fin cruzamos esa... Me dio una pavera de... Ay, qué linda. Ella lo logró. Lo logró. Entonces nos empezamos a reír los dos. Y de momento dice... En risa... ¡Tú estás llorando! Y pues de nuevo volvimos a... Devastación total. En mi hogar no se puede llorar. No, no. Es que yo no entendía. Y tú te... Chente. Tienes que admitir que tú te estabas riendo. No. Tú te estabas riendo como... El chiste más... Hijo de puta, tu vida acaba. ¿Y qué tú pensabas? Que yo me estaba riendo de un niño de síndrome Down. No. No, no. O sea, la risa al principio no la entendí. Yo pensé que tenía algo en la cara o algo así. Y yo digo como que... Y yo me echo a reír. Y yo pues hago así. Y yo digo... Y pero usted sigue riendo tan duro que yo digo... Algo más está pasando. Y cuando yo te miro en uno y yo... Es que él está llorando. Tú pensabas... Y yo ahí como que... Sí, a todos los cabos. Que es como que ok. Pero... No me importa, mamá. Qué película más cabrona. De verdad. Está en Prime. I'm Peanut Butter Falcon. Peanut Butter Falcon. Y es una historia de amistad. A mí me destruyen las películas de padre e hijo. O madre e hijo. O madre e hija. O sea, como que... A mí lo que me toca una fibra son las relaciones bonitas. Ok. Y los sacrificios. Ok. Voy a llorar ahora. ¿Ves por qué ve Río? Mira lo que está haciendo. Es una película muy bonita. Está cabrón. Porque él lo da todo. No, y el actor del nene está cabrón. El nene... Yo creo que tiene síndrome de Down en vida real. Sí, yo creo que sí. Dios mío. Qué bello. Qué bello es. Ya que estás tan sentimental que hicimos ayer. Esto fue ayer. Nos metimos hongos. Espérate, espérate. Sí, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar de esto. Ay, Dios mío. Nos metimos hongos ayer. Bueno, micro dos. Hicimos una... ¿Qué es un micro dos? Ok, déjame... ¿De dónde salió? Voy a contar de dónde salió el hongo. Hay que hablar. Yo soy pana. Digo, me creo. No soy pana. Soy pana, pero... A veces texteo o inboxeo con John Z. Deja que él vea esto y dice... Ah, no somos pana. Digo, ya a mí me encantaría... Para mí somos pana. Yo acabo de tirar ese disclaimer por el hecho de que él lo diga. ¡Pana! Nosotros somos pana. Pero nada, me llevo súper bien con John Z. John Z fue ayer a... John Z es un rapero de Puerto Rico. John Z estuvo ayer en el podcast. Y llevó unos chocolates que eventualmente van a tener su branding. Unos chocolates con hongos. Con Magic Monstrums. Sí, sí. ¿Cómo se dice eso en español? Chapa. 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 Y... Esa... Esa... Está dividida. Barra de chocolate está dividida en bloquecitos. Doce. Doce pedazos. Yo... Entonces, obviamente leímos la instrucción. Fuimos a janguear. Ayer. Ayer, después del estudio. Fuimos una cena bien chula y tú sacaste eso. Pero fue de lo mejor que pudo haber pasado porque estábamos... Ah, porque Corillo, ahora yo estoy tomando vino. Ahora estamos tomando vino. Y estábamos ayer con gente que sabía de vino. Pusimos una clasecita de vino. Comimos. Y tú sacaste en la barrita y dijiste... Pero se me ocurrió como que en el mejor momento ya habíamos terminado de comer. Nos habíamos tomado como... ¿Te acordaste en ese momento que lo tenías? Entonces, ya te vino y yo... Corillo en mi fanny pack. Miren lo que yo tengo. Y tengo esta barra de chocolate. Y leímos las instrucciones. La persona que yo menos esperé dijo... Fue la persona que dijo como que vamos a... Bueno, si es microdosis, pues es poquito. Y buscamos las instrucciones. Ok, uno a tres pedazos. Es microdosing. Uno a tres bloquecitos es una microdosis que es leve. Y nos microdoseamos. Y... La pasamos cabrón. La pasamos cabrón. Fuimos para la playa caminando. Hablamos mierda. Nos llevamos otro vino. La pasamos brutal. En verdad la pasamos súper chévere. Entonces pasó algo bien interesante. Porque cuando llegamos... Esta persona vive en la playa prácticamente. Sí. Entonces cuando llegamos... El estacionamiento único que había... Era el final. Era el final de la calle. Ya prácticamente en la playa. Y había una luz roja. Y yo... Yo no quiero esto. Me puso... Esto fue obviamente antes del vino. Antes de la chapa. Tú no te querías restacionar. Y yo dije... Esto como que... No está cool. Como que... Una luz roja me da una vibra siniestra, nefasta, fea. Pero nada, nos estacionamos. Luego me entero que esa luz roja... Que toda esa urbanización en la... Estábamos en Ocean Park. Toda esa urbanización en las calles que desembocan en la playa. Ese último poste de luz es color rojo. Sí. Porque la luz blanca... Lo que nos dijo la chica... Sí. Es que atrae a las tortugas... A las... Tortugas las confunden. Y las tortugas caminan hacia la calle. Sí, sí. So... Esa luz roja... Ellas no caminan hacia ellas. So... Esa es la razón. Corta... Tres horas después estamos volando en canto. No volando en canto. Pero tenemos la nota. Y yo estoy caminando. Y vamos para la playa. Y de momento estamos caminando bajo esa luz roja. By the way, voy a decir lo que yo pensé y lo que dije. Ajá. Y en mi mente denota... Ajá. Esto fue un gran descubrimiento. Pero es una estupidez. Ok. Y ahora vamos... Y yo digo... Tú sabes cuando tú estás viendo películas... Y de momento los protagonistas están todos locos. Y dicen vamos para la playa. Y hay una luz roja. Tú dices... ¡Ah! Nos vamos a morir. No, no. Y tú me das como que... ¿Quién carajo va a poner una luz roja? Qué fake es esto. Esto nunca pasa. ¿Quién? Ah, aquí está pasando. Hay una luz roja. Qué mierda de pensamiento. Pero es que cuando tú estás en esa nota... Me dio mucha gracia que nos tardamos en salir. Como que íbamos a buscar algo. Y fue como que... No, pues yo te acompaño. Ok, pues vamos todo el mundo. Ok, pero espérate. Déjame ir al baño. Ok. Saler del baño. Espérate. Déjame buscar mi guardia. Tú hacerme un refill, espérate. Y tu wallet. No sé dónde está mi wallet. Espérate, está por acá. Espérate. Ah, yo lo voy de hoy. Yo no sé dónde está mi wallet. Yo dije... Ah, ¿nunca lo buscamos? Nunca lo buscamos. Pues tenemos que ir a la oficina. Pero nada, cuando uno está en esas... Todo pensamiento remotamente... Que tenga más de un paso. Un descubrimiento bien importante que tú tienes que compartir con la humanidad. Sí. Y tomar decisiones es atropellado. Como que... ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos para la playa. Me acompaña. Ok. Pero nada, estuvo cool. No fue una nota agresiva, que ese era mi miedo. Estuvimos dos horas y... Nos alucinamos. Ajá. Llegamos a casa, jugamos un Mario Kart y nos acostamos a dormir. Jugamos un Mario Kart. Jugamos un Mario Kart. By the way, estoy jugando Splatoon. Lo sé. Está bien cabrón ese juego. ¿Qué ranking eres? Soy B menos ahora mismo. Soy B menos. Para contarles qué carajo es Splatoon, para la gente que es... Porque el otro día tuvimos una discusión en el estudio de... Porque en el estudio todos son Playstationeros. Excepto Carlitos. Excepto Carlitos. Puñera. Qué malo, es como los pelos llegan a la boca. No sé. Pues en el estudio, todo el mundo dice esto Carlón. Tiene Playstation y están jugando Modern Warfare, el Call of Duty nuevo. No sé. Y pues Call of Duty es de tiroteo, de matarnos, chichija. Y es un juego cabrón. Y si tú te metes en Twitch, creo que es uno de los top juegos que más streamean en chichija. Ajá. Pues yo tengo Switch. Y en Switch, Nintendo históricamente no ha sido muy bueno con los shooters, con juegos de tiroteo. Pero tienen un shooter que se llama Splatoon, que es de pintura. Entonces, obviamente, imagínense Idel y todo el Correo hablando de tiro y Modern Warfare. Y es decir, pues yo juego a un juego de pinturina, entonces tú tienes que pintar el piso. Como que lo primordial no es matar. Pero no es un juego fácil. No es un juego fácil. Y es bien intenso. Sí. Porque lo que tú tienes que hacer, el gran motivo no es matar, son dos equipos de cuatro. El motivo no es matar a todo el mundo del otro equipo. Ajá. Sino pintar la mayor cantidad del piso. Exacto, eso es una de las opciones que puedes hacer. Hay par de juegos, pero ese es como el más popular. Sí. Y obviamente, si tú matas, si a ti te da pintura del otro equipo, pues tú te mueres y vuelves a salir 10 segundos después. Pero estuviste 10 segundos sin pintar. Ajá. Y es bien fucking intenso. Ah, en tu pintura tú puedes navegar, te conviertes como en un pulpito y puedes moverte rápido. Es que uno lo cuenta. Y es como... Está cabrón. Es un juego, es fucking Nintendo, son unos fucking japoneses que, vamos a ser sinceros, se meten drogas y se les ocurren estas mierdas, igual que los cabrones de Pixar. Ah, wow. Podemos hablar de eso también. Sí. Pero espérate, te conviertes en pulpito y te mueves, pero cuando estás en la pintura del enemigo no puedes, tienes que pintar para tú poder zambullirte. So, tienes que estar pintando todo el tiempo. So, estás expuesto y te puedes matar bien fácil. Splatoon 2 en Switch, altamente recomendado. Tienes que jugarlo online. Pues tenemos que hablar de que tenemos al fin Disney Plus. Ajá. Y tenemos acceso a un montón de cositas que ya todo el mundo... Porque no hemos visto Mandalorian todavía, fine. Pero yo entré y lo primero que yo quise hacer fue meterme en los cortos de Pixar. Antes de que hables de Pixar. Ajá. Yo quiero ver Mulan y ver como es la defensora de los derechos humanos del mundo. No es nada de defensora. No es nada de defensora. Es que ya Mulan estaba cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué la están? Pero no, pero también leímos algo de China. Que la tenemos que hacer. También leímos algo del gobierno de China que fue como que, ¿sabes qué? No, vamos a apoyar esta de ley. Pero Pixar. Ajá. Tú leíste un artículo y dijiste como que that's it. Sí. Pero... Que estábamos... Ah, los cortos. Los cortos de Pixar. No hemos visto casi nada en Disney. Y no llevábamos ni cinco minutos dentro de la aplicación de Disney Plus y ya tú estabas llorando. Los dos cortos. Los dos cortos. Yo soy llorón. Los dos cortos. Yo tengo un problema emocional. No. Es que... Pero me dio mucha gracia porque no me lo esperaba porque el primero fue el del pajarito. Cuenta. Es una historia tan bonita de un pajarito. Claro que es bello, es Pixar. Es que me sorprende porque yo siento como que, guau, ya yo he visto... Tú estás dejando ir todos estos sentimientos ahora como que... Es que estos son unos drogadictos. Pixar, un corillo de personas que se meten hongo y muchas drogas y dicen... Vamos a hacer algo bien bello. Cabrones, vimos un corto de un bebé que flota. Un fucking... ¿Quién dijo como? Mira, te doy una idea, guau. Ah, Johnny, dime. Un bebé flotante. Se llama float. Ay, Vicente. Eso no se escucha en el micrófono, yo creo. Eso se escuchó. Eso se escuchó. Yo lo escuché aquí. Te cagaste encima. Ayer honguiao. Ay, foo. No. ¿Qué tú dices? Foo de lo que te... Voy a decir o de la peste. El peo. Qué desastre de podcast. Esto es... Yo estoy mostrando mi alma, corillo. Ayer honguiao me tiré dos o tres follis. Fueron dos que fueron hacia mí. Pero es que yo... No es que yo te busco y me tiro el peo. Es que yo quiero estar contigo y de casualidad me tiro dos o tres peos. O sea, no es que... Porque tú también lo vendes como que cabrón. Pero es que, muñeta... Muñeta, quiero estar contigo. Da dos pasos para el tristínate el peo en otro lado. Yo sé cómo a las bombitas de Splatoon. Anyway. Pero ayer nos bañamos juntos. Los traídos. Y... Él entró a la ducha y se lo... Ahí. Es verdad. Porque ni te habían mojado. Foul. Eso estuvo mal. Pero es que también la peste de un peo en la ducha, por alguna razón, se amplifica. Ay, Dios. Ok. Pues en Pixar, el primer documental, el primer cortometra, es que son estos cortos que hay antes de las películas. Ajá. Y el primero que vimos fue como de un pajarito. Sí. Bird, se llama quizás. No te inquietas. Es de un pajarito que se cría en unas playas. A ver, esto es esto de esto. Es de un pajarito que es bebé y está con la mamá en la orilla de la playa. Y él hace así y abre el piquito como que dame comida, mami. Y le están diciendo que tiene que... Le toca. Ese es el día que le toca ir a buscar su propia comida. Ajá. ¿Y qué pasa? Así es, así es. Ajá. Pues nada, él va para la orilla, una ola se lo lleva revolcado y se asusta mucho. Lo que ellos comen, que yo estoy seguro, estos craqueros de Pixar, eso es verdad. Son unos pajaritos que pescan cuando viene la ola en la orilla. Y el agua se va para atrás. Hay como unos pescaditos, hay algo, unos microbios, whatever, que es lo que ellos pescan. ¿Almejitas? Una almejita. Entonces la cosa es que se va la ola, él viene, está comiendo ahí y de momento viene la ola. Y se lo lleva revolcado. Se lo lleva y corta al pájaro así traumado, tan lindo y tan cute. Porque lo bueno que tiene Pixar... Saben... O sea, la emoción de un pájaro. El trauma de un pájaro con los ojos. Y ellos pueden coger como que... Pixar puede hacer una película de ropa. Como que somos las camisas, somos un clóset. ¿De qué? ¿De Disney era The Brave Little Toaster? No creo. No. Ajá. Perdón, sigue. Pero nada, el pajarito este y... Es bien bonita la historia. ¿Por qué fue que yo lloré? Porque... Lo que pasa es que después... Al descifra. Ajá. Él va a la orilla y se encuentra con unos cobitos. Una familia de cobitos que también comen lo mismo. Y él ve que cuando viene la ola no les pasa nada. Y el cobito le enseña... Ajá. El cobito le enseña como que te entierras en la arena y te pasa por encima del agua y ya. Y no le tienes que tener miedo. Es que... Y eso... Estamos contando esto. Y para la gente que lo esté escuchando, es decir, tú lloraste por eso. Y... Sí, cabrón. Sí. So, nada. Estoy atacado. Obviamente, yo vivo con una señora que no me deja llorar en paz. Yo no te dije nada. Y cuando tú lloras, yo respeto eso. Deberías... Pero yo te dije algo. Es la mirada. Es tu mirada. Es que no te puedo mirar. No me mires. Y tampoco me toques. Es más... Vete. Cuando estés llorando, vete. Pues la cosa es... Pues vete y vas a sentir un peo. La cosa es... Que decimos, ok. Sobreviví esto. Porque cuando yo termino algo y lloramos, como que... Ok. Próximo. Ok. Vamos a ver otra cosa que no sea tan fuerte. Inclusive cuando terminamos ahora Pinot Butter Falcon, fue como que... Ok. Vamos a ver un poco. Son... Yo necesito recapacitar. De momento, vemos este corto que... O sea, en los previews, en los thumbnails. Como que, ay, vamos a ver esto. Se llama Float. El bebé flotante. Ajá. Y es de un papá. Aceptando a su bebé flotante. Que es como que... Estoy en el fucking playground con mi bebé. Y el bebé flota. Y en clásico Disney, como que... No, que nadie te vea flotando. Qué vergüenza. ¿Por qué no puede ser normal? Y un día, de buena primera, el papá... Acepta. Acepta al hijo. Y en... También estos craqueros, tecatos, asidiadores, roleadores, molieros, periqueros de Pixar, combinan música con gesticulación y gráfica. Subanimación, ok. Ajá. Es tan fucking bonito todo. Está muy buena. Float. Se llama Float. Me dio mucha gracia, Elson. Y también vimos... Wow, esto se ha convertido en un show de críticos de cine. En fin. Y depresivos. We cry and watching movies. Ajá. Looney Tunes. Wow, estamos viendo muchos Looney Tunes. ¿Pero eso en Disney o en Netflix? HBO. Yo creo que es el HBO Max. Sí, descubrí que están todos los seasons, todos los episodios. Y hemos visto cuántos... Hemos visto ya bastante, yo creo. Cuando comemos, ponemos eso a correr y está chévere. Y yo he visto todos esos episodios. Todo es violencia. Todo es... Háganse el favor. Si tú tienes HBO, pon cualquier episodio de Looney Tunes. Cualquiera. Siempre hay pistolas. Y no solamente es como una pistola. Es... Te apunté la cara y te exploté la cara. Y es como que se ve el humo y te... Un chicho. Estás pelado. Se te fueron todas las plumas. Hay que buscar el episodio porque yo creo que yo te cogí con el episodio de... Del aliencito. Sí, de Doc Dodgers. 24 and a half century, algo así. Y todo disparando. Es todo violencia. Pero es tan gracioso. Entonces, yo vi todo esto de niño. Y a mí nunca me dieron ganas de comprarme una pistola, jalarle a un gatillo. Es como que... Porque ahora van a venir los Looney Tunes de nuevo y tengo entendido que a Elmer Ford, el calvo que tenía siempre la escopeta, le van a poner un machete ahora. ¿Y un machete es mejor? Exacto. Exacto. No sé. Lo que pasa es que es más difícil matar... Si tú eres un niño, un bebé, y coges un machete porque te influye... Esta es la teoría que ellos dicen como que... Tú estás par de dedos por lo menos. No, como que... Si yo soy un bebé, veo Looney Tunes, veo que cogen una pistola. Es más posible que yo coja una pistola, jale un gatillo y mate a alguien, que como que un bebé no puede machetear a nadie. Ok. A él mismo. Pero en Looney Tunes nunca ponen a nadie a machetear. Anyway, whatever. La cosa es que es todo con... En ese episodio de Doc Dodgers... Ajá. Es tan gracioso. Oh, eh... Desinigrator 2000. It desinigrates... Oh, boy. It desinigrates. Qué gracioso, muñeta. Es muy gracioso. Es súper gracioso y es súper violento. ¿Ah, en verdad? Es buenísimo. A mí me encanta. A prueba de esos shows, están cabronas. Y si yo tuviese hijos, les permitiría ver eso. ¿Te puedo decir algo? Oh, oh. ¿Qué pasó? A mi mamá no le encantaba que yo viera El Chavo del Ocho. Porque era violento. Porque ellos, en la mente de mami, eran muy violentos. Porque todo es cantazos, puños, patas, pellizcos. Ellos se pellizcaban así. Ajá. Y a mi mamá no le gustaba eso. Pero yo veía... O sea, yo me recuerdo... Yo tengo un montón de recuerdos de ver Looney Tunes. Y no había problemas con eso. A lo mejor la lógica es que son muñequitos. Son muñequitos. Ajá. Son muñequitos. Exacto. Ok. Tengo un cuento de algo que me pasó. El otro día, Jay me viene a buscar. Ok. Para ir al estudio. Saludos, Jay. No falla. Te quiero con cojones. Era el mejor. Jay me viene a buscar. Y yo no estoy... Él me dice como que voy de camino. Y yo sigo viendo... No me acuerdo lo que estaba haciendo. Y de momento me textea. Estoy abajo. Y yo anda pa'l carajo. Yo estoy tirado en calzoncillos. Pendejeando. De momento... Me empiezo a vestir la computadora. Pongo la computadora. Coger el cargador. Pongo el cargador. El celular. Las llaves. Necesito muchas cosas. Y es como que fuck. No me lavo los dientes. Y digo... Nos olvidemos de un tercer piso. Digo, déjame meterme un... Ajá. Un buche de Listerine. Un buche de Listerine. El mouse wash. Juan. Entonces, lo boto con este abajo. O sea, me meto el Listerine. Me pongo la mascarilla. Ajá. Entonces, cierro la puerta. Estoy bajando la escalera. Y me encuentro a la vecina de abajo. No la viejita. La hija. La hija. Que es mayor que nosotros. La hija debe tener cincuenta y pico de años. Sí, sí. Entonces. By the way. Nosotros tenemos las mejores vecinas. Estas señoras son... Ángeles. Amor. Son ángeles. Soy... Me encantan mis vecinas. Entonces. Ella me dice... Hola. Yo tengo la boca llena de Listerine con la mascarilla. Y lo único que le puedo decir es... Y bajo y yo... Hay que hablarle. ¿Qué yo acabo de hacer? Tengo que pedirle perdón. Pero ¿cómo? Es como que... Mire señora. El día que... Soy un animal. Después nos encontramos y le dice... Nada. Quería contar eso. Este... Ella se tuvo que haber asustado. Nosotros... Ajá. Yo creo que yo hice así también. Como que... Y señales que en verdad no ayuda nada. Tengo un problema. Tenemos un problema... ¿Con qué? Con nuestro sistema de entretenimiento enlazada. Ok. El otro día nosotros vimos una película. No me acuerdo cuál no fue tan buena. Pero la vimos prácticamente en mute. Porque nuestro televisor... Un televisor gigante como de... ¿Cuántas pulgadas es eso? No sé. Un televisor, ¿sabes? Es grandecito. El televisor más grande que yo tenía en mi vida. Y la... Subía hasta 100 el volumen. Y no se escucha. Y película era así bien bajita. Y alguien nos había dicho... Tienes que comprar un soundbar. Ok. Pues... Pues vamos a comprar un soundbar. Nos metemos. Compramos el soundbar. Nos llega al fin. Y compramos un Apple TV. Ajá. Y pues conectamos todo. Y ahora es una pelea entre... Todavía se escucha medio bajito. Y si hay algo bien duro se escucha... ¿Sabes? No hay... No hay salvación. Es una mierda. No, y se nota que... Pues... ¿Qué carajos están haciendo los sonidistas? Como que... Mezcla eso bien. Es como que hay una... Están hablando. Hay una escena en una cocina. Y están como que... Johnny, I hate you. What the fuck is wrong with you? Y tú como que... Déjame subirlo. Johnny. I told you about that. No, no. Y de momento un tiro. ¡Pah! Y entonces los vecinos... Es como... Está mal hecho. Está mal hecho. Y tú tienes que estar... Tú... Nosotros no hemos podido ver una película y abandonar el control. Ajá. Y yo siento que antes uno podía hacer eso. Era como que... Aquí está el volumen más o menos. Vamos a disfrutar de este entretenimiento. Sí, sí. Ahora es como que para arriba, para abajo. Carajo pasa. Y ya que estamos hablando del control... Ok. Oh, oh. John... Legend. ¿Cómo es que se llama el tipo de iPhone? El viejo que se llama. ¿Steve Jobs? Steve Jobs. John Legend. John Legend. Steve Jobs. Era un tipo simple. Ok. A él le gustaba... A él... Yo pienso que él estuviese satisfecho con el iPhone nuevo. Ok. Porque antes había un botón aquí. Eliminaron ese botón. Mientras... Estoy segura que no le gustaría ya las diferentes cámaras y eso. Ya yo estoy segura que le... ¡No! Pues... A él le gusta la simpleza. Y a mí... Nosotros tenemos el Apple TV viejo. Que era un control. El control tenía una ruedita y un botón. Y la ruedita era volumen. ¿Sabes? Era algo bien práctico y bien simple. Se muere Steve Jobs. Y los rascabichos nuevos le han cagado y meado la tumba. Con el mierda de control nuevo. De Apple TV no te gusta. Le pusieron un trackpad. Está bien. Le pusieron un... Un... Siri. Un... Un aparato que tú le puedes hablar. Pero ha ayudado. Le pusieron volumen. Volumen. Solamente volumen. Steve Jobs nunca hubiera probado eso. Steve Jobs hubiera dicho... ¿Por qué? Esto va a ser volumen. Esto va a ser canales. Esto va a ser... Como que un botón universal para muchas cosas. Pero volumen nada más. Eso es algo tan... Ok. ¿Y sabes qué? La caja. Ajá. Antes cuando Steve Jobs estaba vivo. Tú abrías un producto Apple y era como que... Diablo, hasta la caja. Era como que... Era todo bien, cabrón. Pero la... Ok. Y la caja ahora es como... Es lo mismo. Estás comprando un producto... Nicolodeon. Ok. El control es una mierda. Ah, la Apple TV es una mierda. Ok. No estoy satisfecho ni con el soundbar. O sea, gastamos 300 pesos... El fucking soundbar. En esas dos cosas y... Porque, by the way, yo estaría satisfecho con el otro Apple TV. Ajá. El otro Apple TV funcionaba bien. Todavía funcionaba, sí, sí. Ahora HBO... Hay que... O sea, no. Sí. No se puede. HBO dijo, ¿sabes qué? No cuenten con nosotros. También el Apple TV que tenemos es bastante viejo, pero funciona. No sé. No entiendo cuál es el... ¿Por qué HBO no funcionaba con el Apple TV viejo? Ya no. No sé. Fuck you, HBO. Pero, by the way, Soprano es la mejor serie de todos los tiempos que está en HBO. Ah, Euphoria. Y Dimitros también estaba para Apple TV nuevo. No se podía. Euphoria. ¿Te gusta? Tengo... Quejas. Quejas. De lo que en mucha mierda nosotros vemos, es lo único que hacemos. Euphoria. ¿Qué euphoria? Eh... No, bueno. Una serie de una niña. Una serie de niñas. Unas niñas. De estudiantes de high school. De 16 a 18 años. Sí, sí, un grupito. Yo he visto muchas series de HBO. Yo he visto Game of Thrones. Ah, ah. Game of Thrones altamente sexual. Eh, Sopranos también. Tenía tu weas, tu tetita. Uh-huh. Pero son escenas sexuales que tú dices, ok, whatever, estoy viendo esto. Pero siento que estos mamabichos de HBO, los mismos mamabichos que decidieron salirse del Apple TV 1. Ok. O sea, ya no son gente de fiar. Pues ellos dijeron, vamos a hacer Euphoria. Una serie, una historia de unas niñas. Y vamos a sexualizar esta pendeja. Está cabrona la serie. La estoy viendo, en verdad. Pero es muy fuerte. Es como que... Pusieron a chichar a estas nenas. Son actores, pero ajá. Te entiendo. Y yo, mi ma... Son actores mayores. Pero... Si yo estoy... Este es el problema. Yo soy una persona... Ya ellos saben que yo soy un llorón. Eso significa que yo me zambullo en la historia. Si tú me dices, este personaje de esta historia tiene 15 años. Ajá. Pues yo estoy viendo a una persona... En mi mente, yo estoy viendo a alguien de 15 años. Pues no me la pongas a chichar el caballo. En mi mente estoy viendo child pornógrafo y rascabicho. Es más, tengo pruebas. ¿Sabes? Que la... Hay una de las actrices... Es la hija de Yoda Apatow. ¿De verdad? La amiga buena. Ah... Sí, 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 sí. Qué interesante. Que Yoda Apatow es una persona súper poderosa en Hollywood. La mía va a ser la buena. No la pongan ni a consumir droguitas, ni a enseñar... Pero no todos están enseñando... Tengo pruebas contundentes de que ellos se fueron over. HBO dijo, no, esta va a ser la serie más sexual. Tengo pruebas. Te digo cuál es la prueba. ¿Cuál? En alguna serie o película de HBO, ¿tú has visto un tipo masturbándose? No recuerdo. O una mujer masturbándose o frotándose el clítoris. No recuerdo. La respuesta es no. Ok. Digo... ¿Tú has hecho el research? Porque... Yo he visto todo. Sí, sí. Ok. Pero en esta serie vemos a un tipo masturbándose con un micropenia. Pero lo vemos masturbándose. Y ahí está viendo en FaceTime como una joven. O sea, tú estás al lado de una niñita viendo a un asqueroso masturbándose. Pero lo ves. Ay, muy fuerte. No me gustó eso. No lo veas. Pero es que está muy buena la serie. Pues no sé qué decirte. Ya. Eso es lo que tenía que decir. Eso es lo que tenía que decir. Ok. Muy bien. Ay, ¿tú quieres mencionar lo de MedCand? Ya que eso ya se acabó. Yo puedo subir esto hoy mismo. Sí, pero termina mañana, de hecho. En Plaza de las Américas ellos se llaman el MedCandies. Hay una convención en donde ustedes podrían ir a recibir más información y orientarse para ser pacientes de cannabis medicinal o si ya trabajan en la industria. Tienen demostraciones, tienen charlas. Y también tú puedes convertirte en paciente o puedes renovar tu licencia por 20 dólares con ellos. Tienes que llamar al 939-338-3303 para separar tu espacio. De nuevo, tienes que llamar al 939-338-3303 para separar tu espacio. Están en Plaza de las Américas y están hasta mañana 4 de octubre. Tienen que ir allá. Tienen que chequearlo. Está bien bueno. ¿Qué pasó? Mira lo que me acaba de llegar por Facebook. No, no, no. Eso. Gracias. Mira lo que me acaba de llegar por email. ¿Qué pasó? ¿Otro de estos? A mí me hackearon mi cuenta de... No le daba nada, obviamente. No, no, no le daba nada. Me hackearon mi cuenta de Facebook los otros días y estoy recibiendo... Estoy en proceso de recuperarla, gracias a Dios, así que no le den un follow. Ah, pero te está... Estoy en ese proceso. Creo que la voy a recuperar. Pero estoy recibiendo unos emails constantemente de... Mira, te van a deletear la página. Obviamente de embuste. Pero... Es la cuarta vez. Pero cada vez que recibo ese email, me asusto de verdad, me da pendejada, mano. Es que estuvo... Esa situación fue bien fuerte porque fueron varios días de no saber y de momento ver que alguien en África está en la cuenta. Horrible. Yo sé que parece como una cosa bien trivial y bien pendeja de afuera, pero para mí fue fuerte perder esa página. Sí. Porque representa mucho trabajo. Sí, lo trabajaste un montón de tiempo. Tengo mucho trabajo y tú construyes esta paginita que es bien importante para ti. Yo tenía 300 y pico mil seguidores. Obviamente no están todos pendientes al contenido, pero... Pero esos números son importantes. Hay como 10 mil personas que están pendientes. Y es mi trabajo. Y de momento que te quiten eso, que te lo roben, fue devastador. Pero estoy en proceso de recuperar la página. Yo creo que la voy a recuperar. Ha sido también un ejercicio también de... Porque tú has cogido un break un poco de redes. Y está bien bueno. Sí. Te ha venido súper bien. Sí, pero... Ajá. Sí. Me ha venido bien. Definitivamente me ha venido bien. ¿Tú sientes? Pero perder la página va a ser devastador si la pierdo. Se va a trabajar. No te preocupes. Este, nada. Vámonos para acá. Nos vamos para acá. Ah, estamos tomando vino. Yo sé que ya lo dije, pero... ¿Te gusta mucho el vino? Y fíjate, no me levanté con Hanover, no bajamos un par de vos. ¿Pero para qué te gusta mucho el vino? ¿Qué te dio ese...? Yo creo... No sé. La experiencia del restaurante como que te... Ah, es que no hemos contado eso. Yo creo que no. En mi cumple, Vero me llevó a un restaurante viernes. Nosotros fuimos a Copa Marina. Y... A mí, yo no soy una persona muy viciosa de nada. No soy muy jangueadora, aunque... Hablamos de jangueadora ya, pero eso es bien raro. Eso es súper raro. Pero a mí me disfruta comer bien. Y Vero me lleva a este restaurante bien chulo que se llama Alexandras. Alexandra yo creo que se llama ese restaurante. Y... Fuimos un día, nos dimos vinito, pero no fue... La gran cosa, pero después fuimos... Fue menú normal. Ajá, pero después fuimos al tasting menu el día después. ¿Qué es un tasting menu? Pues ellos te traen, el chef te va a preparar... Nosotros cogimos cinco platos y te van a hacer el pairing con vino. Con diferentes tipos de vino, o prosecco, o champán. Es lo que tú ves en las películas, cuando los millonarios van a un restaurante. Que de momento te dan un plato y es como una hojita con un cuadradito de tuna. Estuvo riquísimo. Bueno, pues esa experiencia, pero eso es lo que... Te dan cinco platos y después nos dieron un ravioli y yo como que... El primero fue un sushi, el primer plato fue un ceviche que sabía cabrón. El segundo fue un ravioli que sabía cabrón. Y yo como que cinco cositas de esto ya no me voy a llenar. Pero el tercero fue una pasta bien hijeputa. Y el cuarto no me acuerdo cuál fue. Y el quinto fue el postre. Por eso salimos abastecidos. Pero ellos acompañaron todos estos platos con vinos diferentes. Y cuando haces eso, que esto suena bien mierda. Yo he escuchado gente hablarme de esta experiencia culinaria antes y no suena tan cool. Pero cuando la viví fue como que... Ah, wow. Claro, hay un chef, hay un experto, quizás hay un fucking sommelier diciendo... Este plato va cabrón con... Y esa experiencia me tripió. Y cuando llegamos de ese fin de semana de cumpleaños, hemos seguido comprando vino. Y está chévere. Y no es caro, en realidad. Si tú compras vino para tu casa, no es... O sea, es caro. Una botella puede costarte ocho, trece, quince dólares. Nosotros no hemos ido, veníamos comprando hasta de veintidós dólares. Anda, por carajo. Pero nada, es algo chévere. Y les recomiendo, si algún día tienen la oportunidad de... Si ustedes quieren tener la experiencia de comer como un multimillonario... Vayan a un restaurante que tenga tasting menu. Sí. Nosotros tuvimos esa experiencia en Las Vegas con Cristian Cuevas. En dos ocasiones. Cristian Cuevas, para mí el mejor chef de todo Puerto Rico. Que, de hecho, iba a montar un restaurante antes de la pandemia. Eso está en pausa, pero... Me imagino que... Ya mismo va a pasar. No hablo con él mucho, pero algo va a tener... Él está en Puerto Rico. Pero... Él conocía demasiado. Por muchos años, por muchos años, fue el chef ejecutivo de dos restaurantes en Las Vegas. Bien importante. Y es boricua. Y él nos dio el tour de... Nos trató brutal. Porque fueron dos veces, uno en Yardbird, digo... Sí, era Yardbird. La primera vez que fuimos fue en Yardbird. Y el otro no me acuerdo. Y las dos veces fue brutal. Las dos veces fue brutal. Es que está cabrón también. Tú ir a un restaurante... Y conocer. Y que el chef se encargue de toda la experiencia. Como que tú ni tienes que mirar un menú. Es como que... Esto es... Yo voy a votarme. Voy a hacer una obra artística. Y tú te la vas a comer. Y todo preparado al frente de nosotros. En verdad. El tipo... Demasiado talentoso. Sonamos como unos comienzas hablando de esto. No sé. En verdad, como era un amigo, nos hizo un regalo las dos veces que íbamos allá. Y siempre lo visitábamos. Es un amigo. O sea, él es... Yo lo adoro. Lo quiero mucho a él y la esposa. O sea, es... Te queremos, Cristian. Cristian... Chef... Creo que en redes es... Chef Cristian Cuevas. Déjame ver, déjame ver, Bernito. Para darle la pauta bien. Pero yo creo que con él fue la primera vez que yo comí el bone marrow. Diablo, no lo tengo. Cristian... Míralo ahí. Ah, mira. Cristian R. Cuevas. Cristian sin H. No es Christian, ¿eh? Cristian R. Cuevas. El mejor chef de Puerto Rico. Riquísimo. ¿Qué fue lo primero que comiste? ¿La primera vez que comiste qué? Ah, bone marrow, bone marrow. Y también el pato ese que... Fragua. 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 Anda pa'l carajo. ¿Qué carajo es eso? Sabe cabrón. Nada, los quiero con cojones. Med Can Bees. Hoy y mañana en Plaza de las Américas. Todavía tienen hasta mañana. ¿Dienes número? El 939338-3303. Deberían de llamar para poder registrarse con ellos y buscar un espacio. Y ahí entonces pueden recibir más información. Y pueden ir por lo menos a ver las últimas charlas que les quedan ustedes. Hay demostraciones bien buenas. Deberían de participar. Y si no, por lo menos coger información para la próxima vez que lo hagan. Puedan ir. Están en Plaza de las Américas. Síganme en todas las redes sociales. Chente y Drach. Suscríbanse a este canal. Denle en share. Por favor. Denle a la campanita. Y triunfen. Gracias por sintonizar. En mis redes todos son cruz cruz. CRUJCRU. CRUJCRU. Los quiero suave, cariño. Bye. Bye.